El gran José Ángel Mantequilla de Nápoles me visita aquí en México, Vivo Vicencio de Juárez, ¿cómo te encuentras físicamente de esa luz, José Ángel? Me encuentras bien, bienvenido. Qué bueno. José Ángel, ¿sabes que uno de tus hijos, que también se llama José Ángel Nápoles, está en el gimnasio, quiere ser boxeador como tú? Pues ellos quieren, pero... Pero... Es difícil que llegue o tú le das consejos para que llegue a hacer grande como tú. Seguro que sí. Yo tengo tiempo de estar aquí. Y para... Para emprender eso, necesitas tener mucha capacidad. Yo lo he visto entrenar con mucha dedicación a... O sea, ya mi güey que tú, José Ángel Nápoles, le echa muchas ganas en el gimnasio, yo lo he visto. ¿Es suficiente eso? Bueno, sí, pero no he tomado así en la... Así de... De que iba, de... De tirar los golpes, de aguantar los golpes, así. ¿Le das consejos? ¿Lo has visto? ¿Le has dado consejos? Bueno, sí, no sé, porque no vivo por aquí. Pero sí, me gustaría decirle muchas cosas. ¿Cuántos días más vas a estar por aquí, José Ángel? Bueno, ya tiene tiempo. Nos vamos hoy. Nos vamos hoy. Y en Ciudad Juárez, el clima y todo, ¿te sienta bien? Sí, estoy en Ciudad Juárez. Y ahí es donde vivo. Donde... Donde esté... Muchacho, nuevo, viejo. José Ángel, ¿algo que recuerdes de tu época de peleador? La pelea con Monzón... ¿Qué recuerdas más? No, yo peleé con Monzón, era un peleador muy bueno y muy pesado. Muy pesado. Me llevaba mucho peso. ¿Las peleas con Billy Bacchus? Con Billy Bacchus era de mi peso. Fueron tremendas las peleas, ¿no? Sí, era bueno. Era bueno mi peleador. Pues José Ángel Mantequilla y en Ápolis, muchas gracias por tus palabras para Bocsano Cade Informa. Gracias.